Bien. ¿Dónde? Café. Mi. ¿Quieres una banana? Té. Ocupado. Café. Leer. Yo quiero un café. ¿Tú quieres agua? Eres. Quieres. Yo quiero una banana. Yo. Quiero. Más. Pan. La niña quiere una banana. Ella quiere un té. Quiero. Quiero. Quiere. Señora, ¿quiere más queso con la ensalada o más pan? ¿Quiere más queso con la ensalada o más pan? Té. Gracias. No. Quiero. Té. Hola, disculpe. Quiero más café con leche y la cuenta, por favor. Hola, disculpe. ¿Quieres más agua? Quiero más agua. ¿Quieres más agua? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.